Las tiaras de las reinas de Inglaterra. Si hay una monarquía en Europa que supera a todas las demás en número de joyas, esa es sin duda alguna la inglesa. Ni siquiera los propios Windsor deben saber a ciencia cierta la cantidad de joyas que atesoran bajo las bóvedas de sus palacios, pues con frecuencia aparecen públicamente tiaras y joyas que llevaban casi un siglo guardadas. Muchas reinas han coleccionado joyas como la propia Isabel II o su bisabuela la reina Alejandra, pero por encima de ellas estaba su abuela, la reina María, cuya obsesión y adición a las joyas es legendaria. Cada vez que se encaprichaba de una joya, intentaba comprarla a sus propietarios, tal y como hizo con sus exiliados parientes rusos, los destronados Romanov, a quienes compró muchas piezas a un precio no siempre justo. Y si no podía conseguirlas, ponía manos a la obra a sus joyeros para copiarlas. Ahora sí, veamos la deslumbrante colección de tiaras de los todopoderosos Windsor. Tiara de Jorge IV. Esta corona es una de las más características y reconocidas de la reina Isabel II ya que la portó durante toda su vida en las aperturas del parlamento. Sobre una base doble de perlas, se intercalan cuatro grandes cruces y cuatro elementos florales de diamantes, rosas, tréboles y cardos que representan a Inglaterra, Irlanda y Escocia respectivamente. En su parte frontal destaca un diamante amarillo. Pero esta tiara no fue creada para una reina, sino para un rey, Jorge IV, quien la encargó para lucirla el día de su coronación a su llegada a la abadía. Desde entonces, ha sido portada por todas las reinas y reinas consortes de Gran Bretaña. Tiara de las chicas de Gran Bretaña e Irlanda. Otro de los buques insignia de la colección real fue nuevamente un regalo de bodas ofrecido a la reina María, abuela de Isabel II, por parte de Comité de Mujeres Nobles que recaudó dinero para su ceación. La tiara, que data de 1893, presenta un diseño de festones y flores de Lys. En su origen, estaba coronada por perlas que se sustituyeron por diamantes y se reutilizaron para la tiara del nudo del amante. Puede ser utilizada como corona, collar o dos tiaras, ya que su base puede separarse. Fue sin duda una de las tiaras preferidas de Isabel II. Delidurbar tiara. Más que tiara podríamos denominarla corona, no solo por su forma o tamaño, sino por su historia. Su diseño representa volutas, festones y racimos. Fue encargada a la Casa Garrard en 1911 para la reina María para usarla en su coronación como emperatriz de la India. Y es que las joyas de la corona no podían salir del Reino Unido. Así que su esposo confeccionó una nueva corona para él y esta tiara para su esposa y así transportarlas hasta Delhi, en la India, donde tuvo lugar la coronación. La tiara estaba coronada por las esmeraldas Cambridge, que hoy podemos ver en la tiara Vladimir. Asimismo, se podían lucir en ella los diamantes Kulinan III y IV. Muy usada por la reina María, su nieta Isabel II nunca la usó. Fue rescatada por la reina Camila en 2005. Tiara Nudo del Amante. Estamos ante una de las tiaras más emblemáticas de la colección y es que es indisociable de una de sus portadoras, la princesa Diana de Gales, quien la usó durante años como princesa. Su origen data de 1913 y es en realidad una copia encargada por la reina María, abuela de Isabel II, de una tiara que poseía una de sus tías y de la que estaba embelesada, ya que no pudo conseguirla. La replicó, aunque hay que reconocer que la original es más hermosa. En origen, estaba rematada por perlas que posteriormente se retiraron sustituyéndolas por diamantes. Isabel II la usaba con frecuencia pero cedió su uso a Diana de Gales. Hoy en día es portada por la nuera de esta, Katherine Middleton, la nueva princesa de Gales. Tiara Vladimir. Tiara de círculos de diamantes entrelazados rematados por un diseño de cinta de diamantes. El origen de esta grandiosa tiara está en Rusia ya que proviene de la gran duquesa Vladimir, nuera del zar Alejandro II. Tras la revolución rusa, se sacó con otras joyas del país clandestinamente, llegando a Inglaterra dañadas. Tras la muerte de la gran duquesa, la reina María, abuela de Isabel II, compró muchas de las joyas y las restauró. Entre ellas esta tiara, que se puede usar sin colgantes, con las perlas provenientes de la tiara del nudo del amante o con las esmeraldas de la durbar tiara. Ha sido de las más utilizadas por la reina Isabel II a lo largo de todo su reinado. Incluso fue retratada por Andy Warhol. Tiara Kokosnik de la reina Alejandra. Esta tiara es una verdadera pantalla de más de 400 diamantes, compuesta de 61 espigas decrecientes que también puede ser utilizada como collar. Fue un regalo de las mujeres de la nobleza británica en 1888 para conmemorar las bodas de plata de los reyes. La propia reina Alejandra eligió el diseño, inspirado en otra similar que poseía su hermana, la zarina María Feodorovna de Rusia. Fue heredada por su nuera la futura reina María en 1925 y de esta por la reina Isabel II. Siempre gustó mucho en la familia y es una de las pocas tiaras que la reina usó constantemente durante todo su reinado. Tiara Fringe de la reina María. Estamos ante la tiara nupcial favorita de la familia ya que fue utilizada para ese día por la reina Isabel II, por su hija la princesa Ana y por su nieta la princesa Beatriz. Es una típica tiara fringe, es decir de agujas de diamantes, clásica y equilibrada. Encargada por la reina María en 1919 como una alternativa más exuberante de otra similar preexistente de la reina Adelaida que se solía usar como collar, aunque menos impactante que la tiara Cocosni de su suegra, la reina Alejandra. La reina Isabel solía portarla menos que otras. Aguamarinas de Brasil. El origen de esta tiara está en un collar de aguamarinas regalado por el Estado de Brasil con motivo de su coronación en 1953. La reina quedó tan encantada con él que ordenó a sus joyeros crear una pequeña tiara a juego, la cual fue agrandándose poco a poco. Al mismo tiempo su conjunto aumentaba con otros regalos por parte del presidente de Brasil, como por ejemplo, la pulsera o el broche a juego. Finalmente la tiara se convirtió en una de las más grandes, cuajada de aguamarinas de talla cuadrada y distribuidas en forma de abanico. Un diseño elegido por la propia Soberana. Esta fue la tiara elegida para el banquete de Estado ofrecido a los reyes de España. Tiara de rubís birmanos. Tiara de diamantes y rubíes que presenta un diseño en forma de rosas con los pétalos en colores rojo y blanco, colores que son característicos de la llamada rosa Tudor. Fue encargada en 1973 por la propia Isabel II utilizando 96 rubíes ofrecidos por el pueblo de Birmania a la reina Isabel II como regalo de bodas en 1947 y con los diamantes de otra tiara desmantelada, también regalo de bodas por parte de un rey de la India. Tiara de zafiros belgas. La reina Isabel II siempre ha manifestado su gusto por los zafiros pero no poseía ninguna tiara de ellos. Así, en 1963 adquirió un antiguo collar de zafiros y diamantes que había pertenecido a la princesa Luisa de Bélgica. Hizo montar la pieza en un marco de tiara creando así la tiara de zafiros belga. El complemento ideal para esta tiara es el collar también de zafiros y diamantes regalado por sus padres con motivo de su matrimonio con el príncipe Felipe. Usada por la reina Isabel durante todo su reinado, la hoy reina Camila solo ha empezado a usarla tras su ascensión al trono. Tiara halo de cartier. Esta pequeña tiara de volutas de diamantes que siempre había pasado inadvertida. Se hizo mundialmente famosa por ser la que portó Catherine Middleton, hoy princesa de Gales, en el día de su boda, en 2011. Fue encargada por el padre de Isabel II en 1936 para su esposa, la reina madre. Forma elementos de volutas de diamantes dispuestos a lo largo de una banda geométrica de diamantes. Estos a su vez se la dieron a su hija Isabel por su 18 cumpleaños. Sin embargo, fue su hermana Margarita y su hija Ana quienes más la usaron. Tiara de flores de loto. Bandó de elementos de flor de loto de diamantes y rematados por perlas redondas. Realizado en 1923 por la Casa Garrard para la reina madre reutilizando diamantes y perlas de un collar que le había regalado su esposo, el futuro rey Jorge VI, como regalo de bodas. Bastante usada por la princesa Margarita en su juventud, recientemente ha vuelto a los medios ya que ha sido rescatada por Catalina, la princesa de Gales. Tiara nuncial de la duquesa de Sussex. Esta es otra de las tiaras de las que se ha hablado no hace mucho tiempo. La usada por Meghan Markle, esposa del príncipe Harry el día de su boda. Una tiara bandó flexible de estilo art deco. Fue encargada en 1932 por la reina María para lucir en ella un broche de diamantes que había recibido como regalo de bodas del condado de Lincoln casi 40 años antes. No había sido usada desde la muerte de la reina María y fue elegida por la duquesa de Sussex para lucirla en su boda. Tiara oriental de la reina Victoria. Una de las tiaras más antiguas y simbólicas, ya que fue diseñada por el príncipe Alberto para su esposa la reina Victoria. Para ello, se inspiró en piezas de joyería de la India que había visto en la Exposición Universal de Inglaterra. Está formada por una serie de flores de loto que forman casi una corona. Cada flor se adorna en el centro con rubíes, aunque en su origen eran ópalos, piedra favorita del príncipe. Posteriormente se sustituyeron por los rubíes, ya que los ópalos se decía que atraían la mala fortuna. Fue una de las dos únicas tiaras que continuó usando la reina madre tras enviudar. Isabel II solo la usó tras la muerte de su madre. Tiara Greville. Primera de las dos tiaras heredadas por la reina madre de su amiga Margaret Greville. A diferencia de la segunda tiara, ésta sí fue una de las piezas que usó con frecuencia la soberana. Es obra de la Casa Cartier y presenta un singular diseño en forma de panal de abeja con diamantes intercalados. Una vez en la familia real, se le añadieron unos remates superiores que la hicieron más impresionante. Fue de las pocas tiaras que la reina madre usó ya viuda hasta su muerte. Después de ella, solo la reina Camila la ha utilizado incluso antes de ser coronada. Tiara Greville de Esmeraldas. Tiara inspirada en los tocados rusos llamados Kokosnik y que tan en boga estuvieron en la época. Está engastada con diamantes y esmeraldas destacando una de gran tamaño de talla cabujón en el centro. De estilo Art Deco, fue realizada en 1919 por Boucheron. Es la segunda de las tiaras recibidas como herencia por la reina madre en 1942 de Margaret Greville, amiga personal de la reina. Nunca llegó a ser usada por la familia real. Tuvimos que esperar hasta 2018 para ver la portada por primera vez cuando la princesa Eugenia de York la eligió para usarla como tiara nuptial. Tiara de la Rosa de Strathmore. Regalo de boda de los padres de la reina madre en 1923. Está compuesta de cinco rosas inglesas de diamantes cuya parte central puede ser sustituida por zafiros. Las rosas son desmontables para usarse como broches. Heredada por la reina Isabel II en 2002, fue usada por última vez por la reina madre en sus primeros años de reinado, así que lleva décadas sin ser vista. Estas son las tiaras más importantes pero aún hay más que pertenecen a otros miembros de la familia real. Las veremos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y darnos un like si te ha gustado. Nos vemos pronto. ¡Gracias!